Aplausos 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el borde a la llorada, en la llorada, la llorada. Las llorada, los brazos, los más grandes impactos. En la llorada, los más grandes. Nuestro pediclecococo del siglo, Las lloradas de la llorada, se que no chile. Las lloradas de los debates, los más grandes, Las lloradas de los brazos. Los lloradas de los, los más grandes, de la vida de la de la vida de la vida de la vida Si no apetit por mar. Jaaa, del smajer. ¿Vale va a ser mi bebo? No, mis drengas. No, 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 de estaría de lecceme en gato. Právamos a ver si. Jamen, por tres que har estado no. Visevase. ¡Gracias! . . . ¡Rita! Ja, ya, ya se stondes en! Se pide en idea, que se pide. Y se pide y en idea que se... ¿En qué así te pide? ¿Puede que se pide? Hola, una cosa que te pide, aunque alguien te pide! Dos tortos, si. No había una violencia. No, no. No, es que no mentira cuando te pide una sola. ¿Y al floreo? No necesito, no hay nada más no? No es nada más que yo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por mi pudo! No hay que pagar una de sus klovler, y agir a encontrar un dono. ¡Gartningsmand, vengjad, NU! ¡Migas, no! 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 Nå, sgu måske. Det var kun en jil-bitte-slippe af en jil-bitte-bromme. 1. Sige frem, Dæk. El ægte mandhold indrømmer sin fejl-tag, så gud det en knyg. Serre, hvor kunne du? Lad dig nu være. Nok har han trodset sit bud. Han er normal nok til at indrømme, modsat visse andre. Else du... kann Groundhog works 2 tonal 1 2 2 3 4 5 5 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Scríbete 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 al canal! ¡Gracias! Tadn... Hvor bliver Tård R고요 Ikke nu Hvor er han hen Odin, brug dit gærmere og sy éc Jeg kan ikke se ham nogen steder Men Han er nok gået dømme sig ligesom sidst Tige Hælge Hjælge I stoppede min nye hули ¡Yiiii! De stille, hongi, normuni. Mis ojos está estyméticas de hoy. Y, no me va a nada. Yo creo que de otros un poco a la vida. Sí, digo que hay un poco a día. Y, tendo. Algunos veces se Teily. Pero es un poco que si, pero es un poco a la vida. Es un lo que yo, la droga. Feo día, la día y la llave, en la de los papá. Es que significa que Shi save dannos de estos productos verdes! Henton Syntogs Røde para escoger himmelsang y ruedas en poesía ¡Seis! ¡Skålesang y frutemandsviser! ¡Det es lo que I can drive de a ti! ¡Ah! 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 Femmelsuglen slipper fri og Midgårdsrumlen går på land vi må gøre noget i sted for I bare sidder her og drikker ja, og prøv at høre hvordan Heimelagen læser det er alvor Det er længe siden vi har haft sk med nogen i slags mål der er ikke engang tyklig kødet mere Lad raglov er komme det kan være en farling til en lidt bilehjem Tæk, så vi tænk, hvis vi blev friske og nye hver aften ligesom Egnheimene Åh, hvad kendte du? Idon og ens æpen er væk Lo que la traje en de en de en, o te o no te sentes, que se rejse t-t-t-t-t-t-t-t-t! Si! Si! ¿Has escuché? ¿Qué es tu? ¿Dó que se? ¿Dó que se? ¿Dó que es realmente? ¿Qué tal el rojo? ¿Hagá algo muy rullo? ¡Ja, de mi sábio, mioda yo! ¡Haz! ¡Haz! ¡Azá, ajá! ¡Haz! ¡Azá! ¡Azá! ¡Haz! 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 ¡Jaz! ¡Haz! 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 y Duna mi En ¿no Yo Yo Y yo Olf Ha Nadia Es Es Lo Pais La Sol Es Yo Aquí te voy a los ratos. Si te voy a los ratos, te voy a los ratos. ¿Vale a los ratos? Ya. Yo me entiendo, si te voy a los ratos. Es un gran desafío para que hay gente como yo. No es lo que van a los ratos. Y hay un ratos aquí. No hay un ratos. No hay un ratos. o no, 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 no. Contéles mi nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!